Tengo la fe en Dios que tener mi casita y bien, si Dios me lo permite, en este año. Pues la suerte es que tuve yo que hubo una amiga que me regaló para la prima. Porque mire, eso estar alquilando no es fácil. Sí, porque es un dinero botado. Yo pago 3,500 y pienso que hago pagar los 4,000 de vuelta. O sea, ya le subieron. Sí, pagaba 4,000 y me bajaron 1,000, pero ya hace poco ya dijo la señora que se le había alterado, no sé qué diablo, y me montó los otros 500. Ya voy a pagar los 4,000 de vuelta. Sí, bastante plata. 2,000 de luz, no es fácil, ¿me entiende? Imagínense que esos 4,000 o 3,000 pesos usted paga ahí. Me estuvieran sirviendo para movimiento de mi solar, para construir mi casa. ¿Eso ya le queda a usted, pues? Claro, pero Dios está en las alturas y sé que nunca me ha dejado ni me dejará. Y todo, como se lo hablé hace un poco atrás, a su debido tiempo. ¿Todo viene por añadidura? Por añadidura, Mateo 6, 33. Buscás primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Le quiero preguntar al apóstol, ya que estamos aquí, de unas personas que he escuchado mentales de la Biblia. ¿Ajá? Abel, Abed, Abid, ¿cuál era el otro? Ajá. ¿Los ha escuchado mentales usted? Yo los he oído mentales. Eran guerreros. ¿Así como lo habló? Sí. ¿Ellos de quién, con quién pertenecían? Mire, hay cosas como decía el apóstol Pablo que no las puedo entender. Ajá. O sea, hay cosas que yo no las entiendo. Si Pablo lo hablaba, muchas cosas que él no las entendía. Y mi persona, así es, en muchas ocasiones me hacen preguntas que necesita tiempo para llegar a darle todo lo que mi maestro habló y se necesita tiempo. Habría que escudriñar ahí. Escudriñar, como dice el libro de Juan 5, 39, de la Escritura. Ajá. Amén. Qué bien. Bueno, apóstol, pues yo, ha sido un honor tenerlo aquí. Y sé que usted tiene mucha la agenda, muy apretada. Pero mire, la honra y la gloria es de Dios que hable esas palabras en decir que me tiene aquí porque muchos, así como lo oye, es de Dios. Eso sí, yo lo he dicho que Dios cuida de mí. Eso lo he dicho que la palabra, esa no se va vacía. Esa no regresa vacía. Eso he dicho que el que me toca a mí, toca a la niña de los ojos de Jehová. En otras palabras, cierta fuego. El que toque a Santiago, son el ejército. Cierta fuego. Que lo bujean hasta debajo de las piedras. Eso es cierto. Eso es cierto. Porque así como hay gente que lo odia, hay gente también que se pregunta que lo odia en castellano. Apóstol, ¿cómo hago para mandarle una ayuda? Es fácil que la mande a su nombre porque ya usted es reconocido.